El vehículo que colisiona al Fiat Siena El vehículo que colisiona al Fiat Siena En esta instancia sería una persona que se resiste al personal policial Y causa unos daños en el móvil policial, le daña una antena Y bueno, es trasladado a esta unidad Y posteriormente ahí en las inmediaciones Se logra dar con el otro acompañante del vehículo Del Renault Clio Y también es detenido y trasladado a esta unidad En principio, primera pregunta es ¿Habían pasajeros en el taxi además del chofer? Sí, había pasajeros en ese momento Y bueno, se retiraban del lugar y después se les tomó declaración El daño en el vehículo que transportaban los pasajeros O sea, el taxi es bastante considerable Le hundió toda la parte trasera del vehículo Capó, el baúl, perdón Y el paragolpe trasero Y bueno, después hicieron la denuncia correspondiente ¿La salud estaban bien? Sí, sí, los pasajeros no tenían lesiones La señora que era la conductora del taxi Ella es la chofer Resultó con un golpe en la nuca Producto al latigazo del choque No por ningún objeto contundente Pero sí por el latigazo ¿Eran los dueños los que viajaban en el auto que choca? En el Renault Clio Eso, bueno, está en materia de investigación todavía Pero sí, uno de los conductores Tendría relación con el propietario del vehículo ¿Se le hizo control de alcoholemia? Se hicieron todas las diligencias de rigor Que nos exigió la fiscalía Y bueno, después quedaron detenidos en esta unidad